¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pase, chabelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Son Y vamos a continuar, ¿vale? Después del episodio anterior Estamos aquí, me están llamando Pues deberíamos pasarnos, deberíamos pasarnos con todo Es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen Así que garpe diem, cojamos al toro por el escroto Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del D.U.P. que podamos No, señora, yo pienso salir de esta con vida ¿Y tú también? No apuestes por ella Bueno, pues esta agradable conversación entre Delsing y Fetch Vamos a seguir, no sé, ahora mismo no me está marcando nada Ahora mismo no me está marcando nada, así que vamos a reventar a estos activistas Hola, hola buenas, vais a morir todos Adiós Vamos a irnos lejos de aquí Ejecutar, ejecutar, sí Vale, ahora mismo, sinceramente, no sé qué hacer Mierda, se ha visto el humo, tío Delsing, hay que tener más cuidado, tío Ahora mismo no me está marcando ningún objetivo el juego ¿En serio? No estoy viendo ni... no me marca ningún objetivo Oye, ¿dónde es la siguiente misión, tío? No, no sé dónde es la siguiente misión, la verdad No... No, no lo sé Voy a ir moviéndome por aquí Es que no sé qué hacer Hola, buenas Oye, no sé si el juego me está vacilando o qué ¿No hay ninguna misión? A ver, si no hay ninguna misión, ¿qué hago? A ver, puedo empezar a reventar cosas del DUP Pero... no sé, reventarlas así por gusto Puedo reventar este... este mando móvil que hay aquí delante Por ejemplo, ¿no? Por hacer algo, no sé ¿No les apetece darme una misión? Vale Delsin, me han dicho que el DUP ha aumentado su presencia en el distrito Lantern Deben de pensar que ahí se esconde un conductor Parece que se impone una visita Eh, cerca de aquí hay un puente, te llevaré Genial, ahora esto es una conferencia Eh, Fetch Eh, Abigail Quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520 Eh, sin poderes Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar Eh, D Vale la pena intentarlo, Rey Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza ¿Sabes? Llámame Si llegas allí Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas Me voy al puente Vale, eh, me voy al puente ¿El puente dónde está? El puente ahora va a estar en la otra punta, ¿no? El puente... el puente está en la otra punta, efectivamente El puente está en la otra punta Pues nada, vamos para allá Con la calma Eh, aún no sé cómo cambiar Sinceramente, de neón a... a humo No sé si es simplemente absorbiendo No tengo ni idea, la verdad Pero no sé cómo cambiar Eh... Voy a absorber el neón, ¿vale? Porque quiero cambiar Porque con el neón voy más rápido Con el neón vamos más rápido, ¿vale? Que... Que con el humo Eh... Sí que es verdad Que para atacar y eso me mola más el humo Pero para moverme el neón es mucho mejor Es evidente, ¿no? Es que mirad cómo... Cómo le tira esto, ¿no? Eh... Es mucho más rápido, ¿no? Aquí tenemos un centro de mandalas de OP Así que vamos a ir con tranquilidad Que no quiero... No quiero matarme aquí con todo el mundo, ¿vale? Vamos a ir con calma Vamos a bordear esto ¿Me ha visto la cámara? He escuchado la cámara como de pitar No sé si me ha visto aquí Pero bueno, ya vamos a darle aquí De nuevo Y venga, vamos a ir para allá Eh... No sé si puedo ir por el agua, la verdad No... No, 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 no No voy a experimentar No me apetece experimentar Vamos a ir por aquí Por la calle Y ya está Vale El puente El puente no lo consigo ver desde aquí, pero... O sí O sea que el puente de allí O sea que el puente de... ¿Es este puente que hay aquí arriba? Puede que lo sea, ¿eh? No tengo ni idea Puede que lo sea Eh... ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? ¿Por aquí puedo subir? Vale, sí Perfecto, pues... Aquí no hay nadie Me parece raro que aquí no haya nadie Vale, vamos a subir un momento Que aquí hay un drone Sí, efectivamente aquí hay un drone Vamos a pillar el fragmento Y la misión la tenemos aquí delante Aquí tenemos neones, ¿no? Estos son neones Podría absorberlo, sí No sé si me ha dado algo o nada O qué Y la misión ¿Dónde está la misión? ¿Que está arriba? Sí Está arriba Sí ¿Qué han tirado? Mal hecho Han pillado el humo, ¿no? Esto va a ser increíble Adiós Pues muy bien Cruza el puente destruido hasta el distrito delante Vale ¿Qué es esto que marca el mapa? ¿Veis eso que sale aquí en el mapa? Ah, esto de aquí ¿Qué es esto? Destruir torreta de automática Ah, vaya Vale, pues tengo que ir saltando y esquivando Hostias Hostias, 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 hostias ¡Hostias! Vale, tengo que ir con la calma, ¿eh? Tengo que ir con la calma Porque estas torretas son una locura Vale A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Porque no pinta fácil, ¿eh? No pinta nada fácil A ver, por aquí me puedo aumentar Sí, efectivamente Por aquí Por aquí no es Que por aquí no es Es por aquí Vale Eh... A ver cómo lo hago Vale Ahí hay una Creo que hay una torreta Vale Hay tres torretas aquí, ¿vale? Hay tres torretas y otra más a la fondo Eh... Saliendo por aquí arriba Vale Por aquí arriba mejor que no se me ocurra salir ¿Verdad? ¿Es lo que me estás queriendo decir? Esas cosas son implacables Me está dando desde ahí Vale Eh... Ya hemos visto que por ahí hay poco Y por ahí me está disparando, tío El fuego es muy intenso Vale Aquí no me da nada Aquí no me da nada Vale Destruimos una Destruimos una Y quedan dos Bueno, quedan dos Y queda una más al fondo Que ahora mismo no sé No sé qué podríamos hacer con ella Eh... No sé dónde están, eh Vale, aquí hay una Destruyela Y la otra ¿Está aquí arriba? Sí, efectivamente está aquí arriba Vale, pues destruimos las tres torretas Y queda una Eh... Que ya una En principio no debería ser complicado No lo sé, eh Igual sí Igual me destroza Es esa luz de ahí, ¿verdad? Vale No debería ser complicado Pero estoy viendo que hay un helicóptero por ahí Vale Eh... Listo En principio creo que no quedan torretas Eh... He visto que hay un helicóptero por ahí Que helicóptero sí podría ser un problema Evidentemente Y estoy viendo que hay Estoy viendo que hay lo que hay, ¿no? Amigos, el de UP allí Vale, vamos a reventarlos Vale, en principio... En principio ya está Vale Hay un hueco Vale Pues ya está Cruzado al puente ¿No? Diría que sí Diría que sí Pero no estoy seguro, eh Al fin dejáis de ocultaros Tras vuestros juguetes Vale Pues muy bien No tengo... No tengo misiles Me cago en todo Me cago en todo No tengo misiles, eh Estos en cuerpo a cuerpo Vale, estos en cuerpo a cuerpo Los puedo reventar Lo que pasa es que son cuatro Pero ahora que son bastantes Vale Este lo vamos a destrozar Y este también Vale ¿Hay uno disparando desde allí? ¿Tú qué haces? ¿No estaban muertos? Vale Ahora sí están muertos todos O... No sé qué parecieron Vale ¿Y tú quién eres? Pues espérate O este es del sí No, no, no Es la mujer Esta, sí ¿Sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro Eres esa que hace un par de semanas Me tenía bien pillado Y dejó que me marchara Has cambiado desde entonces Si te refieres a lo del humo Sí, es nuevo He oído Que tienes un nuevo truco Has ampliado tu arsenal Pues no sé dónde habrás oído eso O sea Solo soy un humilde tipo Que echa humo Veremos Ah Sí, eso no me hace nada Vaya No parece fácil Hostias Cuidado, eh Si me han puesto ahí los neones Es por algo Ya os digo Si me han puesto ahí los neones Es por algo Por gusto no me los van a poner ahí Vale, cuidado Porque las piedras esas que me tira Tío Son una locura Es que ¿Veis que me he dado una, no? Y... Y me deja bastante tocado Vale, eh He conseguido pillar algo No ha sido tan difícil Eso imaginaba Lo tenía que ver por mí misma Espero que entiendas Lo especial que eres Cuanto más grandes son Más pequeños me siento Wow Joder, ¿a qué me ha dado, no? Eh... Vale, eh Le estoy metiendo Los ataques estos del R1 Que son los que rellentan realmente, ¿no? Eh... Supongo que no podré convencerte Para que te tires al agua Eres un poco pesado, ¿no? Crack Vale, la vida la tiene ahí arriba Y estoy viendo que no le he quitado una mierda Madre mía, tío Lo que me está dando, ¿eh? Tío, es que La cámara Se mueve fatal No le estoy quitando No le he quitado nada de vida Al tío este Me va a botar Me va a botar, ¿eh? Me va a botar Sí No le estoy quitando nada de vida No sé cómo atacarle, tío Se está cubriendo con las piedras Todo el rato No he visto cómo ataco Al bicho este Hostias, tío Es que encima las piedras no las falla, tío Y si te da una Te deja ya aturdido Y no les puedes dar la siguiente, ¿sabes? Vale, tengo que esperar Vale, me puedo mover más por aquí, tío Me puedo mover más por aquí Que hay más sitio Y ya está, tío No tengo que estar allí Cerca de la pared Ni mierdas ¿Habéis visto el ataque ese? Tío, el ataque ese que me lo tira por el suelo Y me meto como lo rechazo, oye Vale, creo haberle dado Pero no le quito nada Creo que no le he dado No me gusta nada, tío Este enemigo, en serio Se está cubriendo todo el rato Vale, esa mierda no me ha dado Esa mierda que me ha tirado por el suelo Vale, me acabo de comer el golpe de esa piedra Pero he conseguido darle No sé dónde está Vale, está ahí Y me ha dado Vale, ahí sí le he dado Ahí sí le he dado bien, eh Ahí sí le he dado bien, tío Le he dado fuerte Y me va a matar Se me cae el auricular Vale, un momento Madre mía, no es un momento de parar Pero Se me ha caído el auricular Tenía que parar Vale, ahora, ahora, ahora Ahora es momento de meterle Tío, esa piedra no me ha dado No me jodas Vuelve a la orilla Vuelve a la orilla Pero sigue igual de vida, ¿no? Vale Pero sigue igual de vida Me he comido dos piedras ahí Nada más llegar Creo que no me han hecho daño Eso sí me ha hecho daño Vale, eh No me ha dado Esa piedra no me ha dado Madre mía La que me está dando La que me está dando El payaso este, tío Qué pesado En serio Oye, tío Se acabo de salir, tío Me estoy comiendo ya las piedras Es que Tu te crees que eso puede estar así Qué pesado este hombre Tirando piedras, tío Quiere dejar de tirarme piedras, ya Eh, a ver A ver Porque entre el auricular cayéndose Este hombre tirándome piedras Y que no me deja en paz Tío Dime cómo esquivo eso Si no tengo energía Déjame absorber un neón, tío Déjame tranquilo De absorber un neón Gracias Madre mía Qué pesado Pero está ya casi muerto Madre, ya está, tío Madre mía Lo que ha costado Reventar el colega este Voy a absorber el neón este Quizás yo Bueno, mintiera sobre lo del neón Pero escucha Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo Lo único que necesito Es succionar un poco de tu poder Nada más ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver No es suficiente para hundir puentes ni nada Pero Sí para quitarles a mis amigos Tus puñales de hormigón Y después Nunca más Volverás a verme Tengo una idea mejor Como no me resultarías útil en tu cuchitril ¿Qué tal Si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea Oh, Darcy Me decepcionas No Mieres abajo Mieres ¡Ahora! Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ah, el distrito Lantern al que me dirigía Tomé el camino turístico No me he enterado de nada No sé qué ha pasado, eh ¿Me llevaba como un pájaro o algo? No, no, no No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Hemos llegado a A nuestro destino Y nada más Vale, espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Adiós